Ven y ven, yo voy a tu money maker, mucho dinero, cash. Ven y ven, yo voy a tu money maker, mucho dinero, cash. Bajo el cambio, me boto el glock, voy a hacer, piso el fondo, hoy no respondo, prepararme que, a la mía ahora, pa' la calle a la cien. Así que llama al combo, que pa' la disco es que va hoy, buscate un par de gatas, que hasta que cierre yo no me voy. Así que llama al combo, que pa' la disco es que va hoy, buscate un par de gatas, que hasta que cierre yo no me voy. Hoy le meto cabillo, salí del castillo, quemando la vea, dejando casquillo, vestido en la corte, en la prenda y cerquillo. En la noche oscura, soy el más que brillo. Ando coche loco, cruce en el celuces, brillando de camino, sin parar en las luces, sorprende en los dios, por meterle segunda, bota la puerta, los saco de segunda. Estoy bien presidio, que nadie se ponga, que nadie se guaje, que ando con el combo rompiendo la calle. Estoy bien presidio, que nadie se ponga, que nadie se guaje, que ando con el combo rompiendo la calle. Así que llama al combo, que pa' la disco es que va hoy, buscate un par de gatas, que hasta que cierre yo no me voy. Así que llama al combo, que pa' la disco es que va hoy, buscate un par de gatas, que hasta que cierre yo no me voy. Muchachos llegamos, pongas en la pila, somos poderosos, nos vamos a enfilar. Piden las botellas y entre pa' el VIP, que no me rebusquen ni me pidan el aire. No quiero una gaza, chiquita y negona, vamos pa' la pista, ya sale en la zona. Me pego y la gallo, los tragos se toma, y salimos en la disco, chillando la goma. Me hago el cambio, el fuego, todo el cloche, voy a hacer, me disuelvo y no respondo. Pa' darme qué, a la mía hoy, pa' la calle así. Así que llama al combo, que pa' la disco es que va hoy, buscate un par de gatas, que hasta que cierre yo no me voy. Así que llama al combo, que pa' la disco es que va hoy, buscate un par de gatas, que hasta que cierre yo no me voy. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Bienvenido al año 2013. Imperio Naza. Farruko de G-Chem. Un musicólogo Menes. Ven y ven. The Realty Money Maker Group. Mucho dinero. Cach.